¡Hey! Muy buenas mi gente. Pues nada, bienvenidos a mi nuevo vídeo. Y hoy se me ha ocurrido una idea bastante interesante. ¿Os acordáis de este vídeo donde he sacado 36 caballos y medio? Bueno, me preguntaba... ¿Qué pasaría si utilizase esos 36 caballos en un tramo bastante cortito? En el vídeo del test de banca de potencia, digamos que me arriesgué un poquito y metí más kilovatios de lo que debería por el tema de los cables finitos. Y parece ser que aguantaron bastante. Vamos a probar qué tal se comporta. Tenemos 60% de batería, la configuración de 20 kilovatios, 800 amperios y 30% de field weakening. Podría poner 100%, bueno, la moto en total puede aguantar 100% de field weakening y solamente metí más 30%. Así que nada gente, a ver, vamos a comprobar qué tal. Porque lo doy poquito y ya se... ¡Joder tío! Demasiado, ney. Se me levanta demasiado. Hostia, tendré que tener más cuidado tío. Pasamos este tramo de tierra. Aquí sí que no aprieto ni de coña con las ruedas lisas tío. Me mato, ney. Ah, por si no lo habéis visto, la motilla me suena un poco diferente, ¿vale? Es por el tema de que he cambiado el plato y cadena nueva. Así que nada tío, vamos a ver tío. La moto es muy demasiado nerviosa tío. Mira que no impulsa nada de cuerpo. Ahora mismo ir a 20 kilovatios continuamente, quemaría la moto literalmente. Así que por eso he cogido una ruta que tenga muchas curvas. Así que acelerar, curvar, frenar. Acelerar, frenar, curvar de nuevo. ¡Joder tío! ¡Fuck! ¡Su puta madre! Nada tío, esa potencia, nen. Y mire que peso 90 kilos tío. 95 con todo equipado. ¡Qué va tío! Esto sería ya demasiado. ¡Joder! Al tener tanta potencia, el puño es muy sensible. Sí que se puede configurar para que sea más suave. Pero bueno. ¡Wow! Ha cortado un poco. Seguramente ha tenido un pico de potencia máxima. ¡Hostia tío! ¡Muy inestable, eh! ¡Muy inestable, tío! ¡Mucha potencia esa mierda! Y a ver si puedo poner una rueda más finita o algo, tío. Perdón. Una rueda más ancha. Para que no patine tanto en las curvas. Espérate. Paramos aquí un momento. Con las vistas y con todo. A ver. En el principio, los cables deberían aguantar bien. Sí que aguantan bien. Pero ya se notan, eh. Ya se nota que están más blandidos, tío. 20 kW, 800 amperios, tío. Si tuviese una batería de estas con cables gordos, tío. Madre mía, tío. Esto sería unos 45 kW seguro, que podría sacarlo. Es que no se puede conducir, tío. No se puede conducir, tío. Qué va, qué va, no pillo. No sé cómo va a despear el equilibrio. Demasiado sensible el gas, tío. Tendría que tocarlo. Pero paso, paso a tocar la centralita. Porque con mis 10 kW, se estoy acostumbrado ya. Cuidado aquí. Bueno, más o menos, más o menos controlable, diría yo. Joder, pues imagínate un chavalillo de 50, 60 kilos en esta moto con esa potencia, tío. Es que eso sería... Tendría que poner unos neumáticos más pesados segurísimo, ¿no? Vamos a parar en mi última parada, para disfrutar un poco del paisaje. Yo normalmente siempre parco mi motillo por aquí y me relajo un rato viendo esto. Así que nada, solamente quise enseñaros de cómo es o cómo sería tener una motocicleta potente, tío. Y ya os digo, lo que he visto ya ahora mismo, tío, esto da demasiada potencia. O sea que pierde la diversión. Tanta potencia tendría que tocar el puto gas, tío. Para que me vaya un poco más suave. Yo diría que 15 kW es el punto perfecto entre el potencia y equilibrio, ¿vale? O sea, 36 caballos con esto, tío. No sé. Bueno, así que eso es todo, gente. Estad atentos a mis redes sociales porque tarde o temprano tendré que hacer una carrera contra una moto de 350. Con esta configuración que tengo ahora mismo. Y nada más, gente. Muchísimas gracias por verme. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!